¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Primera Cita Electoral. Estamos en esa edición porque usted tiene que saber por quién va a votar para alcaldes, para concejales, para prefectos. Y nosotros le hemos ido presentando aquí en el canal varias entrevistas que a mí, en lo personal, me han encantado. Yo termino decidiendo votar por todos porque me encantan las propuestas que tienen todos. Así que a usted le toca decidir. Recuerde que puede unirse a nuestras membresías. Primera Cita, 5.99 al mes e Ingobernables, 9.99 al mes para que pueda seguir apoyando al canal. Y dele like, dele like, que eso nos importa muchísimo. Así que, sin más, le voy a presentar a mi invitado. Ustedes ya saben quién es. Pero hoy vamos a hablar y hoy vamos a tener esta Primera Cita. Ya les presento quién es. Tiene una voz privilegiada que todo el mundo la conoce también. Y está conmigo Jorge Yunda que nos desvirtualizamos. Porque todas las entrevistas han sido, sí, muy serias en otras radios. Pero ahora sí nos desvirtualizamos en esta Primera Cita. ¿Cómo está, mi querido Jorge? Gracias, gracias Alondra. Un saludo cordial a esta plataforma interesante. Creo que has dicho una gran verdad. Todos quienes nos metemos a ser candidatos, tenemos un proyecto que merece ser estudiado, merece ser analizado y que se pronuncien las urnas y que esa decisión se respete. Claro, es que me pasa con eso, Jorge, que cada vez que viene un candidato, no importa de qué partido, yo termino enamoradísima de las propuestas. Y eso es, creo que, la intención de Primera Cita, que usted las conozca y pueda decidir. Pero vamos, antes de las propuestas, que yo sé que mira que viene con una hoja y todo para anotar cualquier cosa. Por si acaso. Jorge, quiero conocerle a usted, porque en Quito lo conocen mucho, bueno, a nivel nacional, pero sobre todo Quito, pero yo soy mona, yo soy de Guayaquil y yo quiero conocerle a usted. ¿Quién es Jorge Yunda y cómo te defines tú, sobre todo en esta etapa de tu vida? ¿Cómo te defines? Bueno, ¿quién es Jorge Yunda? Es un médico cirujano, que soy el primero de mi familia de tener la posibilidad de tener acceso a las aulas universitarias. Mira que mis abuelos, que yo vengo de la provincia de Chimborazo, no aprendieron a leer ni a escribir. Mis padres, a duras penas, aprendieron a leer ni a escribir, pero no terminaron la primaria. Y en los pueblitos, generalmente para subsistir, tienes que aprender inmediatamente un oficio y trabajar, porque no hay otra manera de sobrevivir. Entonces, mi madre aprendió la costurera, es costurera la costura, y mi padre es zapatero. Entonces, los dos migran a la ciudad capital cuando yo apenas tenía nueve, diez años. Y de ahí yo tengo la posibilidad de estudiar la escuela, el colegio, las aulas universitarias. O sea, ¿fue el primerito en llegar a la universidad, digamos, colegio y universidad? Sí, fui el primero de mi familia. ¿Y cómo fue de duro, no sé si fue duro o no, pero para su familia, lograr que usted vaya a la universidad, que termine el colegio y la universidad y formarse? Sí, trabajando de domingo a domingo. Yo recuerdo a mi padre y a mi madre especialmente, tenían unos locales de calzado en el Centro Histórico, en Imbabudri, Rocafuerte, y seis de la mañana estaba en el calzado y ocho de la noche cerraba. Y el domingo a las tres de la tarde, recién, juntaba a sus hijos y nos íbamos al panecillo, nos íbamos al tingo, nos íbamos a la Alameda, y el lunes comenzaba nuevamente esa rutina. Trabajando duro. ¿Y usted tuvo que trabajar también de chiquita? Sí, claro, claro. Ahora es que se llama no al trabajo infantil, a la explotación infantil. Desde mi punto de vista, yo creo que en la economía familiar, si podemos ayudar mientras se respeta los derechos de todo niño, de todo adolescente, nosotros ayudábamos porque evidentemente estábamos ahí con mi hermana, especialmente que tengo una diferencia de dos años, quienes ayudábamos en los almacenes y en los locales de calzado de mis padres. Y ahora, ¿usted entra a la universidad ya sabiendo que quería ser doctor? Desde que tengo uso de razón, quise ser doctor. Antes en el colegio tenías dos carreras en las que yo estudié, estudié con la comunidad franciscana, químico, biólogo o físico-matemático. Ya. En la costa decían kibio. Sí, o fima. O fima, 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 exacto. Bueno, soy kibio porque quería ser médico y claro, ahí yo me gradué en el colegio y fui con mis propios medios. Había salido un anuncio en un periódico local que la Universidad Central, la Facultad de Ciencias Médicas, la Escuela de Medicina, hacía un llamado a quienes quieran inscribirse para médicos y estaba por orden alfabético los días que podías inscribirte. Y desde la V hasta la Z estaba mi nombre, J. Yunda. Entonces, me fui, me inscribí y en realidad ahí tuvimos libre acceso a la universidad. Y yo no sé qué hubiese pasado si obtenía un puntaje y no podría haber tenido un cupo para estudiar lo que siempre quise que es medicina. ¿Y cómo surge el amor por la medicina? ¿De algún lado? Yo creo que es una vocación en donde tú no vas pensando en cuántas cirugías y cuánto vas a cobrar y cómo vas a tener una vida de rentabilidad, sino el médico es un apostolado para mitigar el dolor, para salvar vidas. O sea, quieres, llevas eso dentro porque además es una carrera muy sacrificada. Creo que dejas toda tu juventud, la mejor parte de tu vida, ahí en las aulas universitarias, en la biblioteca, en los laboratorios, en los servicios de emergencia, en medicina interna y en todos los lugares que vas pasando. Qué sacrificio. Yo siempre digo, yo antes quería estudiar Derecho, pero a mí me encanta leer, pero no estudiar, o sea, no aprenderme las cosas. Y cuando yo vi los libros de Derecho, dije, no, esto no es para mí. Y yo veía a los estudiantes de medicina con libros, pobrecita a la espalda, libros gigantes y él estudia, estudia sin vida alguna. Y eso es muy sacrificado. Muy sacrificado. ¿Fue duro también para usted? Sí, claro. El estudiante de medicina no tiene posibilidades de vacaciones, no va en carnaval en ninguna parte, en Navidad no, en Año Nuevo no. Pobrecito. En el Día del Amor y la Amistad tiene que celebrarlo si es que le ha tocado la posibilidad de tener una novia en el grupo que usted está conformando, de anatomía, de fisiología. Ahí es donde uno se relaciona. Por eso es que a veces el estudiante de medicina se gradúa, va a la rural y es un tema como que una libertad total. Y muchos, un gran porcentaje, terminan casándose. Al mes, a los dos meses que conocen a alguien, terminan casándose. Porque es así la vida del estudiante. ¿Y le pasó a usted o no? A ver, en la rural sí, ahí tuve mi primer hijo. Sí, la verdad que también soy parte de esas estadísticas. ¿Y ahí, pero con la esposa con la que se casó o es otro matrimonio? No, no, yo he tenido una sola relación. Una sola. Una sola relación con ella. ¿Y estaba también estudiando medicina? Ella también estudió medicina, entonces tuve dos hijos con ella. Y claro, y esa es la parte que te digo, porque no tienes tiempo para nada más. Y cómo fue esa, digamos, como no tienen tiempo para primeras citas, pero cómo fue ese encuentro con ella, ya la conocía de antes, cómo fue ese amor. Yo estaba en el grupo de anatomía y generalmente es un tema que estudiamos en el anfiteatro. Hay 15 cadáveres a un lado, 15 al otro lado. Tienes que ponerte el mandil, guantes, mascarilla. Y los trabajos de anatomía se hacen en el cadáver. Y yo, comedido, siempre le ayudaba en disección, le ayudaba en los trabajos, a estudiar juntos, a la biblioteca juntos. ¡Qué bueno! Y ahí se va dando ese tema. ¡Qué bueno! ¿Y cuántos hijos tiene? Dos, me digo. Dos hijos. ¿Qué edad tiene? El 26 años, el 1 y mi hija cumplió recién 18 años. 18 años. ¿Y ella está estudiando algo ahora? ¿Está estudiando medicina o no? Ella quiere, no, ninguno de mis hijos quiso estudiar medicina. Ella quiere estudiar gastronomía. Ya. Le gusta, también creo que es un arte eso de preparar alimentos y tener un gusto y todo lo demás. ¿Sabe cocinar usted? Yo no sé cocinar, pero creo que me defiendo. ¿Sí? ¿En qué es lo que se defiende? ¿Cuál es el plato que se defiende? Bueno, yo me defiendo en hacer un arroz, en freír un huevo, en hacer café. ¡No! Pero eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. No tengo habilidad para otros platos así, mucho más elaborados. Claro. Y ahora cuéntame el proceso de estudiar medicina y empezar a trabajar en eso, ¿no? Es cirujano, me dice. Soy médico cirujano, es el título que me dio la Universidad Central, la Escuela de Medicina. Trabajé en los hospitales públicos. Por ejemplo, aquí en Quito, el hospital más icónico es el Eugenio Espejo. Ahí trabajé varios años en servicio de emergencias, en medicina interna. Luego trabajé en la maternidad de Isidro Ayora. Y quienes tengan 26, 27 o 28 años de edad ahora mismo, posiblemente… Y nacieron en la maternidad de Isidro Ayora, nacieron en mis manos. ¿En serio? Y claro, si no se dedicaron a la política, seguro nacieron en mis manos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y lo sigue ejerciendo o ya no? ¿En qué momento? Sigo ejerciendo en el sentido que tengo un grupo de amigos, un grupo de médicos cirujanos que ahora atendemos casos especiales, especialmente con familias y casos que no tienen acceso a la salud pública, no tienen acceso a la salud privada, que son casos sociales profundos. Y ahí, con un grupo de amigos, hemos conformado un quirófano, especialistas traumatólogos y ginecobstetras. Entonces, vamos solucionando temas. Entramos al quirófano de vez en cuando. ¡Qué bueno! Y Jorge, ¿de dónde sale este tema de la radio? Porque me dicen, Jorge, hay un radio, ya se sabe. ¿Cómo sale este amor también por la radio o cómo fue esto? Mira, mientras yo estudio en un colegio franciscano, la comunidad de padres franciscanos tenía un sistema de radios en todo el Ecuador. En el austro, en el centro, en Guayaquil, en Quito. Y yo en el colegio comienzo a desarrollar actividades netamente religiosas, que es poner el santo rosario a las cinco de la mañana en emisoras franciscanas. Y yo ahí voy a la cabina y tengo un impacto de ver un poco de aparatos, un poco de cintas, los platos, la consola, los micrófonos, y me impactó. Y quien estaba controlando ese momento, me dejaba operar, me enseñaba. Y fue un clic que me gustó eso de la radio. Eso fue amor a primera vista. Eso fue amor a primera vista. Y de ahí ya comencé a hacer algunos programas juveniles en ese entonces. Y luego ya me dieron oportunidad de irme de la AM a la FM. Ahí ya era un tema más musical, de entretenimiento. Ya no era tan religioso, no era tan católico. Ya era más de entretenimiento en general. Y siempre fue un hobby. Mientras estudiaba, mientras iba a la universidad, mientras ejercía mi profesión. Sí tenía una horita para hacer radio. Y eso hasta ahora. Y cuando lo van dejando estar en la radio y pasarlo de AM a FM, ¿por qué lo hacían? ¿Qué tenía usted que llamaba también la atención? ¿Por qué no era su amigo Pepito? Si no era Jorge Yunda, tenía la voz, hacía algo. No la voz, no creo que tenga una voz de locutor, pero creo que tengo la afición y la pasión. ¿Por qué a mí? Porque yo ahí pasaba. Porque les compraba el café a los locutores famosos, a los operadores. Porque les pasaba los discos, porque ayudaba a limpiar el disco. Entonces, se dio la oportunidad que un día se va de vacaciones, el principal, ¿no? Y dices, quiero que me reemplace unos 15 días. Maravilla, maravilla. ¿Y se acuerda cómo era ese primer programa que hizo? Sí, claro. Ese primer programa, comienzas dando la hora y presentando al artista. Claro. Son las 12 y 1 minutos, en emisoras Jesús del Gran Poder, presentamos a Leo Dan y la canción Siempre te amaré. Ese era todo el tema, ¿no? Y esperamos que nos llamen. Y luego, claro, vas desarrollando esa afición y la magia de la imaginación de la radio, que creo que ningún medio lo ha podido reemplazar. ¡Qué magia! Hay una magia ahí. Y cuando yo hice radio, yo no hacía radio, yo empecé en televisión. Pero cuando empecé a hacer radio, es totalmente diferente, ¿verdad? Es una cosa que tú te sientas, ya te sientes, sientes primero que todo el mundo te está escuchando, ¿no? Como que tú le estás hablando a todo el mundo. Y segundo, sientes como que estás cómodo, que nadie te está juzgando, que estás hablando y que alguien siente que en tu voz hay como un respiro. Yo no sé, yo no sé si a eso le pasa eso. Y yo digo que es un trance. Sí. Porque uno llega a la radio común y corriente, pero te pones los audífonos y el operador te dice al aire. Ya está. Entonces, entra, no sé si otras esferas cognitivas del cerebro y comienzas a funcionar de una manera automática hasta que te vas a comercial y te saques y otra vez regresa tu personalidad común y corriente. Y además, el proceso también de escucharte, ¿no? Claro. Porque a diario estamos hablando, pero no nos enfocamos en eso. Pero en la radio tú te estás escuchando y las palabras fluyen, ¿no? Y vas dando consejos. Las palabras fluyen. Y yo he hecho una comunicación, diríamos, auténtica. Es decir, trato de ser en la radio tal cual como soy en la vida real. Entonces, no me ha costado, no es muy difícil. Y usted maneja un grupo de radio, ¿verdad? Yo soy un creativo. Fíjate que comienzo en el año aproximadamente, tengo más de 34 años en el mundo de la radio. ¡Wow! Pero hace 20 años comienzo a darme cuenta que la radio tiene que ser especializada. ¿Ya? Porque antes de eso yo veía que en la mañana era noticias, después de las noticias te ponían una revista familiar. Claro. Al mediodía te ponían otra vez noticias y luego había un programa para los estudiantes y en la noche te ponían música para el que va a trabajar, el guardia, el personal médico, el taxista, etc. Entonces, tenías todas las programaciones en una sola radio, en un solo contenido. Pero yo me percato que ya el mundo de la comunicación se va especializando. Entonces, en contenido de deportes, todo el tiempo deportes. En contenido de música, todo el tiempo música. El contenido… Como canales, canales. Canales, canales. Entonces, voy desarrollando varios contenidos, contacto a varios empresarios que tienen las empresas de radiodifusión y afortunadamente hemos ido poniéndole un contenido exitoso a nivel nacional. Y es complicado manejar ese tipo, no solo el contenido, sino a nivel empresario, ¿no? ¿Manejar medios de comunicación como la radio? Es como toda actividad de emprendimiento muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, tropiezas y tema económico también es fuerte. Tienes que pagar mantenimiento, internet, luz, técnicos, personal, nómina, locutores. Entonces, es un tema como en todo. Hay que tener, diríamos, paciencia y seguir perseverando, perseverando. Y claro, cuando te apasiona, cuando tu producto es bueno, tarde o temprano viene el auspicio, que es lo que realmente mantiene un programa. Justo a eso iba, justo a eso iba. Porque sé que en televisión también, bueno, están las empresas que apoyan, se manejan de otra forma, están también los auspicios, etc. Pero en la radio es muy complicado y tengo muchos colegas que también es, hay que conseguir auspicios, hay que ver cómo se gana. Y hay gente que lo hace también por el amor a la radio. ¿Cómo se maneja, cómo se puede sostener una radio? Y la otra pregunta que va ligada a esto, ¿usted cree que la radio también está desapareciendo un poco o está bien arriba? Yo creo que la radio es el último medio tradicional en desaparecer. ¿Verdad? Porque la radio te permite correr. Y es uno de los primeros en aparecer. La radio te permite conducir, estás en el auto conduciendo. La radio te permite trabajar, estás lavando el auto, estás haciendo cosas. Y claro que tienes plataformas digitales, claro que tienes Spotify, claro que tienes todo un montón de contenidos, pero el internet todavía cuesta. Claro. El internet necesitas un plan de megas que siempre te cuesta. Y la radio es gratuita. Y no todos los lugares a donde entra la radio hay internet o hay conectividad. Entonces las ondas de la radio sí tienen mayor penetración. Creo que es el medio que todavía sobrevive. Ya los otros medios tradicionales han tenido gravísimos problemas ya con la comunicación digital. Claro. Y qué piensa aquí la ley de comunicación que hablaba del 33, 33, 34 y hablaba también de los medios comunitarios. ¿Qué piensa usted de que se deba impulsar también de los medios comunitarios en zonas en donde muy difícil se llega y donde muy difícil se puede ver transmisión, pero de que haya esta comunicación a nivel comunitario y que la gente pueda enterarse de estas cosas y que se impulse, no solo desde las caldías, por ejemplo, sino desde el gobierno central? Siempre ha habido una discusión en torno al tema del aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Sí. Y yo concuerdo que la empresa privada debe tener participación. La función pública posiblemente debe también tener. Y la parte comunitaria, por supuesto, que debe tener prioridad. Mantener un medio de comunicación si es altamente costoso. En Ecuador, por ejemplo, no hay comunicación pública. No existen medios públicos. Existen medios institucionales, gubernamentales, municipales. ¿En algún momento existieron los medios públicos o nunca existieron? Nunca existieron medios públicos. Medios públicos es aquel medio donde el dueño o el poder político no tiene injerencia en el contenido, ni un grupo económico, NHK de Japón, NHK de Japón, la BBC. Hay varios ejemplos en España, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos en donde el contenido responde a un grupo editorial de la sociedad civil, no a un dueño y no a un político y no a un gobierno y no a un grupo de poder. Eso no existe acá. Por eso, Jorge, teniendo en cuenta que hay que ganar y que los que aportan son los grupos, etc. Asignando recursos públicos a un consejo editorial independiente, asignándole por ley que funcione el medio de comunicación y sea totalmente independiente. Ese sí, que sea un medio objetivo, que no se parcialice, que contrasta, que tiene la fuente fidedigna y que le permita al ciudadano tener credibilidad en el contenido que está emitiendo un medio. ¿Y usted cree que puede haber objetividad en términos de periodismo? O sea, que sea neutral los periodistas. No existe esa neutralidad. Yo soy un defensor de la libertad de expresión. Por más equivocado que esté un medio o un periodista, hay que defender el derecho de decirlo. Afortunadamente, ahora tienes un tema digital en el que tú también tienes un medio de comunicación. Claro. Te haces un video, te haces un TikTok y puedes comunicar. Y la gente eso ha valorado ahora, está contrastando. Cuando ya escucha algo en un medio, contrasta y va viendo las otras opciones. Y eso me parece que ha sido importante para la comunicación de la sociedad ecuatoriana. ¿Y nunca usted ha interferido en ningún contenido de ningún periodista, de ningún medio, como que no, por aquí tienes que ir? Nunca, porque el patrimonio más grande de un medio es la libertad de expresión que tenga el comunicador. Por más que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero no puedes interferir. El momento en que interfieres, que tú le dices, entreviste a tal persona, a la otra no, ataque a esta persona, échele flores a esta otra. Perdiste lo más valioso que es para la inversión publicitaria, que es la credibilidad. Y eso es muy difícil de mantenerla, porque es muy complicado. Ahora, tengo otros temas a nivel personal, pero ahora que estamos hablando de comunicación, vayámonos por ahí. Por ejemplo, en todos los casos que usted ha venido también enfrentando, a nivel de comunicación y periodismo, ¿cómo usted cree que la prensa ha llevado los casos de Jorge Yunda? Por ejemplo, el tema de su hijo, el tema de lo que haya pasado en la alcaldía, algunos otros casos que le hayan sacado a nivel de investigación. ¿Cómo usted cree que la prensa ha llevado y ha manejado eso? ¿Está de acuerdo con cómo lo ha hecho o qué se puede cambiar? O sea, como te digo, defiendo el derecho a que lo digan. Lo que sí debo observar es que no lo dicen en forma completa, porque también los medios responden a intereses políticos y a intereses económicos. Y claro, ¿quién va a decir que no tiene intereses económicos si es una empresa que tiene que ganar dinero? Es una empresa privada. Por ejemplo, el tema de mi salida. Se posiciona que me sacan por algún tema de corrupción. No, Jorge Yunda es destituido y más o menos del halo de la gente es que algo pasó, algo se robó, algún tema hubo oscuro. Claro. Pero cuando te dejo a ti el informe con el que me sacan, que es una cosa anecdótica. Este es el informe que tiene tres hojas, digamos la copia original del informe con el que 12 concejales, somos 21 en total los quienes conformamos el consejo, pero 12 concejales con un concejal que yo les llevo hacia el puesto que tiene, se juntan para votarme y como no tenían el último voto, les faltaba un voto a Londra y esto, amigos televidentes, no es un tema traído de la ficción, sino les faltaba un voto. Le hicieron sentar a una señora ahí, Paulina Isurieta se llama, le hicieron sentar y completaron los votos. Muchos dirán, pero estás exagerando, eso no se puede hacer. ¿Pero qué y ella de dónde era? El concejal que tenía que estar ahí estaba internado en un hospital. ¿Ya? Lamentablemente, días después falleció, pero nunca tuvo la delegación para que lo puedan enviar a otra persona a actuar por él, sino solamente sentó y con ella completaron los votos. ¿Pero cuál era la justificación para completar esos votos y sacarlos a usted? La justificación es que no tenían los votos, entonces ahí hay una complicidad de la Secretaría del Consejo, de los demás concejales que votaron por mi remoción, pero hicieron valer una mano levantada sin la delegación. ¿Y por qué querían sacarlo a usted de la Secretaría? Bueno, por lo que después se comprobó, o sea, el tema de los contratos millonarios del metro, le dieron a un concejal a la administración de Calderón, a la otra concejala le dieron la empresa de pasajeros, otra concejala llegó a servicio a alcaldesa, que eran los acuerdos que habían tenido, pero este es el informe con el que me sacan, y en este informe, me pongo a leer seis meses después, porque yo no había leído ese momento, me pongo a leer seis meses después, y en este informe me percato que aquí en donde dice, de las pruebas presentadas por la denunciante, o sea, por las que me denuncian algo, no se ha llegado a determinar al denunciado, o sea, a mí, que incurre en la causal D, del artículo 333 del COTAD, o sea, no hubo ningún tema de corrupción, dice, toda vez que el despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos no ha sido legal o debidamente comprobado, mira, esa es la realidad, o sea, en el mismo informe con los que ellos me sacan, dicen que no hubo ningún tema de corrupción, y no tuvo ningún tema de alguna situación anómala, dice, y la causal por la que me sacan, la causal por la que me sacan, es una cosa que la ciudadanía se ha ido enterando, justamente gracias a los medios digitales, porque me sacan porque no doy una sesión de rendición de cuentas en forma presencial, que en verdad en el COTAD es un motivo de remoción, pero no doy en forma presencial, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prohíbe que sean presenciales por una simple razón, porque estábamos en pandemia, y ellos mandan a hacer vía telemática, y yo, claro, doy la rendición de cuentas vía telemática, pero se atropella a todas esas órdenes que tenemos que como funcionarios públicos cumplir, y dicen, no, así lo haya telemática no sirve, tenía que haber dado presencial, y con eso le votamos, mira, esa es la realidad. Y usted tenía alguna idea, usted lleva a Santiago Guarderas, ¿no? Claro, yo les llevo de mi mano, él me busca porque yo nunca le he conocido, además de que tenía algún accionar político que no me interesaba porque yo no tengo una militancia política de larga data, pero él me ubica, me busca, me pide que le ponga de concejal. O sea, y ahí usted ya aprendió que es mejor un mal conocido que bueno por conocernos. Yo creo que así es, la vida te va enseñando, mira los valores, la lealtad, los principios, tienen que ser inclaudiclables. Claro, y usted nunca, nunca pensó, desde que llegó, ¿cuánto tiempo estuvo en la alcaldía? Realmente estuve nueve meses de una forma normal, y de ahí viene la pandemia en la que nosotros trabajamos para que Quito tenga, salvamos decenas de miles de vidas porque lo que ocurrió en las partes del mundo, lo que ocurrió en nuestro país, lamentablemente en nuestra hermana ciudad de Guayaquil. Horrible. Los epidemiólogos calculan entre 95 y 100 mil muertos. Nosotros acá tuvimos 3 mil 800 muertos, pero salvamos decenas de miles de vidas. Entonces, yo... Y en ese proceso nunca vio que... ¿O cómo era su accionar o la relación con los concejales? Sí, tuve dos alertas. La primera es que el señor Guarderas me pide que le ponga de concejal del norte de Quito. Y le digo... O sea, sí, me parece, ese es tu domicilio, tú conoces bien esta población y me parece que los vas a representar. Pero cuando inscriben las candidaturas, yo no me entero y le veo que él se inscribe por el sur de Quito. Ya. Cuando nunca había vivido en el sur de Quito, no conocí el sur de Quito, evidentemente, y me alerta ahí. ¿Por qué hiciste eso? No, es que yo sí algún momento estuve por la Villa Flor, entonces me inscribí en el sur de Quito y me dio una alerta. Y la segunda alerta es que, por ley, si el pueblo elige un alcalde, el consejo tiene que elegir una vicealcaldesa. Claro. Y él no sé qué hace y se hace elegir vicealcalde. Claro. Claro, sin mi voto, porque yo, en donde me ves, yo cumplo con la ley. Entonces, el puesto era de una mujer. Entonces, esa fue ya una segunda alarma muy... Y él ha sido profesor de Derecho, ha sido decano de Universidades y incumple la ley. Entonces, se hizo elegir vicealcalde. Y después ocurrió lo que ocurrió, vio la posibilidad, atropelló todos los valores de lealtad y de todo eso, pues, y se quedó con mi cargo. Esa es la verdad. ¿Y cómo se sintió usted al ver que esto estaba pasando, que le estaban sacando esto, que tal vez usted en su momento dice, no, pero yo tengo la razón, porque si no me permiten hacerlo presencial, tengo que hacerlo vía telemática. Y ver todos estos procesos, porque se generó, pero tremendo show también. Y me acuerdo que yo hasta lo entrevisté cuando estaba en lo de Jimmy. Y después vinieron otros casos y encima y encima. ¿Cómo se sintió usted? Cuando el tema es político, generalmente no hay sustento jurídico. si hacen sentar a una señora que no estaba delegada para actuar y completar los votos, si el mismo interesado en mi cargo preside la sesión y vota a favor de mi remoción, eso en cualquier parte son conflictos de intereses. Porque a mí no me juzga con imparcialidad alguien, sino alguien que esté interesado en mi cargo y de hecho se queda con mi cargo. Y hay esta serie de atropellos en donde hicimos una serie de recursos jurídicos que la ley, la constitución te ampara, pero ahí sí, déjame decirte que, como decía esa frase célebre, no solamente que asusta las acciones de las personas perversas, sino la inacción, el silencio de las personas buenas. Nadie dijo nada, hasta que después le pasó lo mismo a la presidenta de la asamblea. O sea, veo que siempre están esas amenazas con autoridades electas en las urnas, que todo mundo quiere votarles. Y si no hay aquí una seguridad jurídica, si no respetamos la democracia, realmente le veo complicado al país. ¿Y por qué usted cree que pudo pasar eso con estas personas, digamos, buenas, que usted menciona en la frase que no hayan dicho nada o que no se hayan movido para luchar contra esto? Bueno, los asambleístas no decían nada, la Defensoría del Pueblo no decían nada, los entes de control no decían nada. Mire que yo, esto es más anecdótico, ¿quién debe auditar toda función pública, especialmente recursos públicos? Es la Contraloría General del Estado. Todos estamos de acuerdo. Yo no soy ni siquiera mencionado, ni siquiera mencionado, peor una glosa en la Contraloría General del Estado. Y sin embargo, todos quedaron silencio, ¿no? Lo interesante era sacarle a alguien que a lo mejor no representaba a las grandes élites, no representaba su apellido, su origen, su biotipo, no es digno de estar en la alcaldía de Quito. Y yo sentí esa discriminación. A eso iba. Entonces, ¿usted siente que, en parte, todo este proceso da por el tema de la discriminación, por racismo? No lo sé si es la totalidad de ese tema, pero yo cuando veo cuentas de Twitter, de Facebook... Los troles y toda esa gente. No son troles. ¿Son de verdad reales? Son de verdad y reales. Y yo me pongo a investigar, creado en el 2009, fulano de tal, tienen títulos académicos, y veo que te insultan, te denigran, Longo, Indio, Rulimán, ándate a tu pueblo. O sea, me da mucha pena porque a estas alturas no debería haber ya esa xenofobia, ese racismo que hay que luchar tanto para erradicar en nuestra sociedad. ¿Y cómo ve a Quito en esos términos? Porque recordemos que en octubre de 2019 hubo un paro, en junio de 2022 también hubo un paro, y sobre todo en junio se resaltó muchísimo este tema del racismo. Estaban algunos quiteños que decían que no, que los indígenas tienen que volver, que no son de aquí, que tienen que irse. ¿Cómo ve ese término, y sobre todo, cómo podría hacer usted, si llega a la alcaldía de nuevo, para contrarrestar y hacer una ciudad, digamos, un poquito más amiga? El racismo, la xenofobia y todo tipo de violencia y la discriminación solamente se curan con educación, con concientización, con campañas que se pueda realizar formando a nuestros niños en nuestros colegios y a los adultos con campañas de contización y con la ley en la mano, porque además está penado todo tipo de odio, todo tipo de racismo. Sin embargo, yo creo que hay que hacer caer en cuenta, yo soy médico y una de las cátedras que estudiamos es la genética y hay estudios genéticos de todos los ecuatorianos, tenemos el mismo componente genético y de los latinos, que es genes de nuestros pueblos ancestrales, genes moros, genes españoles, genes afro, genes asiáticos y yo no sé cómo es que alguno se cree de sangre azul y comienza a cholear a los demás. Es un tema de educación. Ahora, más allá de esta cuestión que sí puede haber, no sé si atribuirle del todo al tema de la discriminación, pero ¿usted cree que fue en esos meses un buen alcalde? Mira, a mí me toca una etapa muy dura y difícil. Yo tengo un plan de trabajo, lo presento a la ciudad, gano las elecciones, derrotó a 17 candidatos. Muchos dicen, pero es que ganó con el 20%. Bueno, los otros tenían menos. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, y comenzamos a desarrollar, comenzamos a repavimentar Quito, 180 kilómetros, comenzamos a regularizar los barrios, hice una ordenanza de bienestar animal, se comienza a esterilizar perritos gratuitamente, comenzamos con muchos temas y nos cae la pandemia. Estuve nueve meses en esta actividad y nos cae la pandemia. Me pongo el mandil porque soy médico y con un grupo de científicos, ahí está la doctora Linda Huamán, una de las mejores científicas del mundo. Aquí estuvo Linda. Sí, la académica Jimena Barca, gente de conocimiento, de ciencia para tratar este tema del virus. Nunca mezclamos la política con la salud pública, era una cosa grave. Si aquí no tomábamos medidas, había una catástrofe de más de 100 mil muertos y ocurrió porque esta es la ciudad más poblada. Yo pude haberme cruzado de brazos y haber mandado un simple oficio al ministro de salud, hágase cargo de la pandemia y aquí había una catástrofe y sin embargo tomamos medidas y cuando tú me preguntas si fui un buen alcalde, seguramente fue interrumpido mi plan por una pandemia, pero ahí mi conciencia y si ahora mismo me están viendo con sus padres, sus abuelos, sus tío abuelos, es que hicimos un trabajo acá de salvar vidas. Y ahora, en plena pandemia también estuvo Linda Guamá acá y lo conversé con ella más ampliamente sobre el tema de las PCR, etcétera. También hubo esta implicación, digamos, como lo mencionan los medios de comunicación en términos de corrupción, que sí, que las pruebas PCR, que las compras que no servían, etcétera. ¿También usted estuvo ahí dentro de todo ese proceso? Estoy en ese proceso. Esto ocurre un 26 de mayo del 2020. Salió una nota en Teleamazonas. Sí. Al mediodía salió una nota en la que dice que se reporta irregularidades en la compra de pruebas PCR que podrían estar con baja sensibilidad, baja especificidad. Acuérdense que la enfermedad era nueva. O sea, no estábamos comprando aspirina, sino pruebas de una enfermedad mortal nueva. Y sin embargo, esa nota que sale en Teleamazonas alerta, la fiscalía llama eso noticia criminis. Entonces, se alerta la fiscalía y claro, tiene que investigar e investigó. Investigaron a todos y ya más de dos años y medio no encontraron absolutamente nada. Y cuando al señor periodista de Teleamazonas que saque esta nota que inicia este problema judicial, le sientan frente a dos jueces y una jueza la pregunta de rigores y de dónde usted sacó esta nota. Y él dice frente a los abogados y 14 procesados y frente al tribunal dice, me contaron, me entregaron esa información. Claro, los periodistas no te pueden decir quién te entregó y todo, pero cuando le preguntaron o le contra preguntaron si es que revisó el proceso de compras públicas él dice que no, cuando le preguntaron si revisó el certificado de Larsa que es la autoridad máxima de acá que hasta ahora las califica como pruebas PCR en la página web él dice que no ha revisado, cuando le preguntan si revisó los informes de laboratorios de Corea, de Alemania dice que no, no ha revisado ninguna información. ¿Por qué estas pruebas se expenden y se usan en el primer mundo, se usan en Canadá y solo en Ecuador un periodista dice que son chimbas y luego le replican los políticos, no le he escuchado decir esto a ningún médico o a ningún científico o a algún microbiólogo decir que fueron chimbas, sino a periodistas y políticos. Y Linda y quien me comentaba el proceso que está pasando a nivel judicial, usted, ¿en qué término está ese proceso ahora? En el término que yo le pregunté a mi abogado es de caerse locos también, le digo, ¿y a mí de qué me culpan? Me dicen que más o menos como que tú has puesto los dedos aquí en la sien, te has concentrado y las has obligado a ellos a hacer alguna actividad que se llama un tema como autoría mediática con un tema de comunicación ¿cómo se llama? telepática, porque nunca encontraron cuadernos ni dineros mal habidos ni dedicatoria o un mal proceso de contratación, nunca encontraron sobreprecio, nada, absolutamente nada ¿y a usted le ponen un grillete por eso? Ahí me ponen un grillete a mí por eso ¿por ese caso? Por ese caso ¿usted seguía en la alcaldía? Yo seguí en la alcaldía primero piden prisión y luego dicen chuta no, no, mucho este esto le vamos a poner un dispositivo hasta que se aclare y el tiempo y se haga el juicio fue un tema que no le deseo a nadie pero mi conciencia repito a Londra está tranquila porque aquí salvamos vidas tomamos decisiones y ojalá algún día la revista Science la más importante del mundo la tiene ahí al Ecuador con este tema de las pruebas como un tema político que vergüenza internacional ¿todavía sigue con el grillete o ya le quitaron? todavía sigo con el dispositivo y espero que muy pronto la justicia brille y se pueda decir la verdad a todo el pueblo de Quito y del Ecuador Jorge y usted lo que se sabe ¿no? es que pierde sus derechos políticos ¿por esto o es por lo de la alcaldía? no, esa es otra cosa así mismo de locos esto es para contar chuta pero sí, así qué bueno en tu programa cuando me votan los concejales eso tiene que revisarlo el tribunal contencioso electoral ellos revisan 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 y finalmente ellos me votan también a las 11 de la mañana de un día sale la resolución de que los concejales actuaron en derecho bien ¿no? después de atropellar una serie de cosas bueno así es la ley ¿no? porque si eres yunda sí te cae todo el peso de la ley si eres otro apellido y eres de otra ciudad importante hagas lo que hagas no te investigan no te cae en nada entonces me voy a la casa ese día era 11 de la mañana estaba en la administración zona Los Chillos revisando unos planes de repavimentación para Amaguaña para Conocoto para El Tingo y estábamos revisando cuando pum me llega por el celular de que salió la resolución ese día yo que vivo por ahí me fue a la casa y dije ya pues y ese día entró el señor guarderas con todos sus concejales lanzando vivas se cogieron en el municipio y todo lo demás y qué es lo que pasa que me denuncian que no he cumplido la ley del Tribunal Supremo Electoral de no irme a la casa tres denuncias me hacen una de la señora Jaramillo que hoy es candidata a la alcaldía de Quito una de una señora Serrano que no sé quién será y otra del señor guarderas porque no se fue a la casa una vez que porque no me fue a la casa cuando pero ya usted estaba en la casa ya estaba en la casa y además era de conocimiento público pero cuando hago la apelación a esa decisión me dan la razón en las dos ya en la de la señora Jaramillo y en la señora Serrano me dice tiene razón usted si se fue a la casa le devolvemos sus derechos políticos no paguen ninguna multa que juegue bastante boli que le vaya bien entonces ya ahí quedó pero la del señor guarderas no habían tratado y cuando anuncio que voy a ser candidato se reúnen a las dos de la mañana escuche esto Alondra a las dos de la mañana se reúnen y dicen no no pues y estaba a horas de abrirse las inscripciones de la candidatura y sacan una resolución que me quitan los derechos políticos a ver vamos por parte pasa todo esto del municipio y le ponen el guardera la de Jaramillo y una señora Serrano ya la señora Serrano las primeras dos si fueron revisadas en ese momento en ese momento en ese momento perfecto usted seguía con sus derechos me devolvieron me dieron la razón fallaron a mi favor quiere decir que el año pasado ya a punto de comenzar las inscripciones para la alcaldía ahí quedaba faltando horas para las inscripciones ahí quedaba la de Santiago Guarderas ahí quedaba la de Santiago Guarderas yo me hago la misma pregunta ¿por qué no se la revisó en ese momento? ¿por qué la revisan solamente horas antes de la inscripción que yo ya había anunciado y a las dos de la mañana? entonces se emite una sentencia quitándome los derechos políticos ¿por algo que ya? por algo que ya se había juzgado debo ser la única persona en el mundo que soy juzgado tres veces por la misma causa y hay un principio universal que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa y me sacan esa sentencia quitándome los derechos políticos y cuando pides una aclaración a esa sentencia el juez sustanciador el juez ponente coge el computador y se da cuenta que esa sentencia fue hecha por mi mismo denunciante en el municipio de Quito y él coge Alondra y manda a investigar él manda a investigar y dice el archivo Word que contenía la mencionada sentencia de mayoría de los conjueces ocasionales doctores Jorge Baeza Regalado Solimar Herrera Garcés y Francisco Hernández Pereira dictada en esta segunda instancia en sus propiedades slash detalles aparece como autor el abogado Diego Zambrano ¿quién es el abogado Diego Zambrano? el abogado del señor Guarderas actual funcionario municipal y en la parte de guardado por abre comillas aparece Gabriel Andrade ¿quién es Gabriel Andrade? el prosecretario general del tribunal contencioso electoral y esto el mismo juez lo denuncia y está en investigación claro que aquí no ha habido actos urgentes ni allanamientos ni grilletes pero así es la justicia y así está determinado ese tema entonces con una sentencia que fue hecha porque esto es algo totalmente flagrante no me parece que hay que investigar porque él se da cuenta no está hecho con esa sentencia hecha por mi mismo verdugo es una cosa que intentan o intentaron dejarme sin derechos políticos ¿por qué dice intentaron? porque finalmente intentaron decían que no voy a ser candidato bueno ya soy candidato luego se reúnen previo a navidad intentando nuevamente que no salga en la papeleta ya estoy en la papeleta y ahora viene una campaña de que si es que Dios y el pueblo me elige no me van a dejar posesionar permíteme hacerle esa pregunta porque ahí va también o sea si no tienen los derechos políticos y he escuchado eso que hoy yo no soy ni abogada ni nada pero uno tiene que entender si no consta con los derechos políticos ya pasó por el proceso de inscripción ya tenemos al candidato Yunda pero si no consta con eso como usted pudiera llegar a la alcaldía pero entonces ¿me va a dejar otro concejal de nuevo? ¿o qué? claro bueno primero esa sentencia no está ejecutoriada todavía no no está ejecutoriada segundo ¿se va a ejecutoriar una sentencia cuyo juez ponente de ese tribunal denuncia que fue hecha por mi verdugo? mire el Ecuador es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos estos son convenios supranacionales ordena que los derechos humanos y uno de ellos del derecho a elegir de ser elegido está por encima de cualquier leguleyada y con todo eso claro que no es verdad pero se han dedicado a posicionar no voten por Yunda voten por mí porque si él gana no le van a dejar posesionarse ya pero ahora Jorge cuando todavía no está ejecutoriada la sentencia pero ¿qué pasa? si le dicen que no que efectivamente usted no podía hacerlo y pierde todos sus derechos políticos y usted llega a la alcaldía hay que contemplar las dos opciones ¿qué pasaría? ¿ahí otra vez un concejal tendría que dirigir o cómo haría usted? mire esta es una sentencia digamos que el mismo juez se da cuenta que o sea usted piensa que va a ser favorable no creo yo que lleguen a tanto en el que ya hay una denuncia en que está sentencia pero si no le ha pasado todas esas cosas ¿cómo no va a creer? por si acaso mire yo creo que el voto del ciudadano tiene que respetarse ya no he ganado nada Londra ahí hay propuestas de alcaldesas de alcaldes pero yo he llegado a una conclusión que si gana cualquiera de mis adversarios el voto vale ya pues si gana el yamingo el voto no vale entonces me parece que el pueblo también tiene que ya darse cuenta de este atropello de esto que además está denunciado en la corte interamericana de derechos humanos cierto es que se demora varios años pero tarde o temprano nosotros haremos valer la ley me defenderé no solamente por mí sino por los cientos de miles de quiteños que tienen derecho a elegir entonces digamos para terminar este tema y ya redondearlo porque hay personas que dicen es muy irresponsable que Jorge Yunda sin derechos políticos llegue a la alcaldía porque después me va a dejar un concejal etcétera etcétera pero digamos que usted está seguro de que con las pruebas que tiene esto no va a ocurrir que usted va a recuperar sus derechos políticos va a llegar a la alcaldía y va a seguir adelante no va a ocurrir pero supongamos que dicen el supuesto no consentido que atropellen todo y hagan eso tienen que hacer nuevas elecciones o dígame a quien elige el pueblo ya pero no sería un poco irresponsable meter al pueblo otra vez en nuevas elecciones y responsable por parte de esas autoridades porque finalmente aquí se está atropellando no los derechos de un ciudadano que también los tengo sino de cientos de miles de ciudadanos que quieren libremente pronunciarse en las urnas ya perfecto ese tema que quería entenderlo un poco y la verdad que con todas las pruebas me imagino que usted anda con esto para todos lados sí o sea es un tema tan anecdótico que el mismo juez miren que el presidente del contencioso electoral está que convoca que convoca que convoca pero el presidente del tribunal contencioso electoral él ya revisó mi caso y falló a mi favor y cuando tenía que revisar el caso él dijo que se excusaba porque es cosa juzgada pero sigue convocando sigue convocando y el ponente que no lo conozco hace un video está desgarrador el video y denuncia la intromisión entonces él hace un video en el que dice que no va a convocar a una sesión hasta que la justicia ordinaria dé respuesta a esta gravísima denuncia que aquí hay varios posibles delitos penales que se sancionan con prisión voy a hacer una pausita para decir que estamos obviamente con Jorge Yunda candidato alcalde de Quito ¿cuál es el partido Jorge? por una coalición que en las listas 18 ya perfecto ahí saben porque quería decirles que pueden unirse a nuestras membresías de ingobernables para que puedan seguir apoyando tenemos mucho contenido por hacer queremos hacer un montón de programas también para ustedes que nos han dado mucho cariño estamos subiendo en suscriptores y la verdad que eso le agradecemos todo el equipo de ingobernable y también quiere decir que esta blusita amarilla bien bonita que es uno de mis colores preferidos y me combina con mi pelo rojo es de Úrsula Úrsula tiene tiendas en Guayaquil en el Mall del Sol en el Dorado y también en Río Centro Seibos pero también usted puede ser a nivel nacional compras a través de www.ursula.com.es inspirada en la mujer real así que muchísimas gracias también por ayudarme a vestir acá Jorge a ver terminemos estos temas así que son bien feos para ya ir a lo más divertido su hijo Baby Yunda como le dice cuáles son estos casos en donde él está involucrado y ojo lo sabemos toda la prensa lo sabe pero en este programa sobre todo lo que le damos es la oportunidad también para que las personas cuenten sus versiones y sus posturas qué es lo que pasa con su hijo qué es lo que pasa en qué momento llega su hijo a involucrarse en todo este tema y lo ven a usted y a su hijo como corruptos y esto es lo que pasa y Jorge Yunda ya es el más corrupto del Ecuador más o menos bueno gracias a Dios el tiempo me ha ido dando la razón yo era el investigado yo era el investigado como no encontraron absolutamente nada ¿cuál era el caso? el caso de las pruebas el caso de las pruebas investigados 14 funcionarios la doctora Linda Huamán la doctora Jimena Barca médicos abogados funcionarios públicos de carrera de libre remoción y al último a mí me ponen también yo era el investigado no había absolutamente nada pero a mi hijo un día amenazándole que le van a meter preso con armados gente armada le quitan el celular y le obligan a dar la clave desde ahí ya hay una flagrante violación a sus derechos ¿y dónde estaba su hijo? en la casa conmigo ¿y entra la policía? entra la policía y le quita sin ninguna justificación con la investigación hacia mí o sea con sus justificaciones van a su hijo sí y van y le piden cuando ese celular debía haber estado guardado en siete llaves para abrirlo en un proceso frente a un abogado defensor frente al fiscal y frente a un juez no lo hacen se comienzan a difundir los chats en diferentes portales de comunicadores que tenían una franca y pública animadversión así mi gestión y ahí comienzan a darse temas de que ha vendido un terreno de que ha comprado bicicletas de que ha comprado unas cámaras de que ha hecho esto muy bien en el proceso se demuestra gracias a Dios no pasó absolutamente nada de eso lo que hubo unas transferencias de dinero con mi abogado a mi abogado le allanan dos veces le meten preso le ponen un grillete y cuando van a la audiencia el juez lo lógico que dice es porque está preso de que se le acusa dice de transferencias de dinero con el hijo del alcalde y cuando el abogado defensor dice si efectivamente hay transferencias de dinero esta es una copia que he sacado dice hubo transferencias de dinero de 180 dólares de 180 dólares de las apuestas del boli claro el juez le dice disculpe vayan nomás saquen el grillete fiscalía va a pelar no no vamos a pelar allá bueno vayan nomás disculpen los allanamientos y no pasa nada esas son las realidades con las que también nunca se ha podido contar yo espero que está en un proceso ya han salido sobreseídos algunos está en un proceso ¿dónde está su hijo ahora? mi hijo está en Argentina ya ¿pero él se va a raíz de todo esto de acá? no él se fue él es músico y estaba viajando siempre por diferentes lugares porque esa es la otra cosa que él es prófugo o se huyó no él estaba viajando siempre iba a Estados Unidos siempre iba a Colombia siempre iba a República Dominicana tenía grabaciones presentaciones y cuando estaba afuera le sale esta situación de que hay que para investigar hay que detenerles a todos y claro él ya no viene claro si viene él puede ir preso de una balacárselo nunca tuvo orden de presión nunca tuvo orden de presión evidentemente la inseguridad jurídica de acá ha hecho de que él se ponga a buen recaudo tanto es así que en el país hermano que le acogen se verifica las cosas injusticias de acá y le dan un trámite para poder él legalizar su permanencia ahí y usted habla con él todos los días sí hablamos todos los días ahora está tranquilo está trabajando está estudiando y todo este proceso sigue este proceso sigue espero que muy pronto esto también pueda salir a la luz y pueda terminar esas injusticias que le dijeron que se ha comprado un Ferrari es falso que le dijeron que ha vendido un terreno municipal imagínese Alondra lo que es que un chico venda un terreno municipal o sea que le venda un pedazo de terreno en la Carolina a alguien y que el notario si venga por favor hagan las escrituras cuál es el dueño del municipio pero yo firmo por municipio o sea hicieron unos ataques terribles por el único hecho de ser hijo de un perseguido a quien querían quitarle el cargo pero quién digamos quién es la cabeza de hacer todo esto quién fue el que ideó o quiénes fueron los que idearon por qué hacer esto de dónde viene entonces por qué sacar este tipo de acciones por qué decir que su hijo es yo le escuché a una abogada muy connotada Lolo Miño decir que cuando quieren atacar a un político se utiliza el lawfare utilizar el derecho penal que generalmente no tiene pruebas pero te mandan a la fiscalía este es un tema espeluznante que yo no lo esperaba mire que este documento que reposa en el proceso en la fiscalía del Ecuador que es producto de una investigación en los Estados Unidos el caso de las torres el caso de las torres a los señores que generan informes de responsabilidad penal por los que usted amigo televidente me vio yendo a la fiscalía y me vio un canal de televisión y le vio a mi abogado hablando yo iba a la fiscalía chuta asustado en mi vida he pisado la fiscalía en mi vida he contratado un abogado penalista que con la excepción de pocos el abogado no tiene alma pero con la excepción de pocos porque a uno le ve la desesperación y nunca y me he ido y cuando esto se descubre recién hace poco a los señores que hacen los informes de responsabilidad penal le dicen a ver ustedes cómo así hicieron estos informes contra la alcaldía de Yunda y ahí dice el auditor claro bajo juramento existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios de responsabilidad penal al apuro y de forma inmediata como son los números 024-026 del año 2020 que tiene que ver con la repavimentación de la ciudad de Quito estos se realizaron bajo la disposición verbal y directa del doctor Pablo Sely de la Torre quien en su despacho y en presencia del doctor Hugo Pérez indicó que por asuntos políticos y de conmoción social se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado a lo que en tiempo récord sin notificar a los administrados sin recibir información sin realizar análisis técnicos de campo e incorporando nueva terminología como la de triangulación terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Contraloría General del Estado se procedió a enviar estos IRP a la Fiscalía General del Estado ocasionando que existe una violación al debido proceso en perjuicio de los administrados menos mal que el funcionario que le sientan ahí vomita todo y dice o sea lo que quiere decir a los amigos que nos ven porque yo le hablo al pueblo es échenle lodo a Iunda pero que le vean en la Fiscalía que salgan en las noticias póngale triangulación pero no existe señor Contralor triangulación no importa póngale y ya bájenle la imagen que tiene eso es lo que me ocurrió y con todo esto que nosotros hemos hablado usted quiere volver a ser alcalde de Quito hay un tema en las que yo salí ya diríamos apenas me votan en realidad me fue a la casa yo tengo una empresa familiar desde hace muchos años gracias a Dios tengo una empresa trabajo tengo una actividad que me ha bendecido ¿cuál? ¿la de la radio o no? yo tengo una actividad empresarial tengo una empresa ahí tenemos varias actividades en esta empresa y siempre hemos estado trabajando de mí dependen cerca de 400 compañeros a nivel nacional que trabajan y claro me fue a la casa entonces dije nunca más voy a regresar esto a la política tienes razón decepcionado pero comenzaron a visitarme los vecinos las vecinas los 11 barrios de la comuna de Santa Clara de San Millán fue la que me diríamos ya me torció el brazo y dije voy a ser candidato nuevo esta es la comuna donde hay una quebrada del tejado que yo había subido allá a decir que aquí nadie corta árboles que hay que limpiar la quebrada que no hay que construir ahí ningún cementerio y que hay que cuidar y más bien reforestar y les había ofrecido a los vecinos de allá buscar la manera legal de que eso para hacer un parque natural de ellos bueno me sacaron y le autorizaron cortar árboles le autorizaron construir el cementerio y hubo la tragedia de la Gasca esa es la quebrada del tejado donde baja el aluvión y hubo 29 muertos entonces esos barrios vinieron a verme y prácticamente ahí dije no mi tranquilidad no sirve si es que no puedo servir a la ciudadanía y tomé la decisión de ser candidato nuevamente igual está consciente de que si llega la alcaldía todo esto igual se va a repetir y van a salir otras cosas y tiene que estar la política la política siempre es agridulce pero también tener la posibilidad de ayudar a miles cientos de miles de ciudadanos que son olvidados que nunca se han regularizado sus barrios que no han habido vías que no hay alcantarillado no hay agua potable hay que trabajar para todo Quito el alcalde desde todo Quito pero trabajar por los más necesitados por la gente de a pie creo que es una es una es una misión de todo político independientemente sea de derecha sea de izquierda sea de centro hay que ayudar a la sociedad para que toda la sociedad podamos vivir en paz entonces yo creo que ya estoy curtido mi si Dios y el pueblo quieren que lleguen gobernaré con ese pueblo ahora aquí estuvo Pedro Freyle otro candidato a la alcaldía de Quito y yo le estaba preguntando porque él va por el partido de Suma y le estaba preguntando lo de Rodas que Rodas según las malas y las buenas lenguas dicen que ha sido uno de los peores alcaldes de Quito eso es lo que uno menciona por ahí yo le digo esto como para interpelarlo y él dice no el peor alcalde de Quito ha sido Jorge Yunda ¿qué tiene que decir al respecto? yo no descalifico a las personas el señor Freyle vino a mi oficina Pedro viniste a mi oficina me pediste que te ayudara te brindí un café con cortesía y respeto y qué pena que por captar un voto ahora te descalifiquen ¿en qué le pidió ayuda? que le ayude que él iba a ser candidato que quería que le apoye y habló maravillas de mí ahí en mi oficina porque eso es real que claro cuando eres candidato se pierde todo tipo de valores y ahí si te dicen es el peor alcalde de Quito frente a mí tomándose una taza de café no es capaz de decirme eso mirándome a los ojos esa es la política sucia ¿y usted quién cree que haya sido el peor alcalde de Quito hasta ahora? mire yo creo que hay un análisis cuando tú te metes a ser alcalde no le culpas al día de atrás porque se supone que conoces la realidad yo detesto de que entres a una función pública conociendo todos los problemas y le comiences a echarle la culpa al día de atrás al día de atrás al día de atrás es culpable entonces ¿para qué diablos te metes a ser candidato si vas a estar todo el tiempo quejándote y culpándote a otros lo que necesitas es actuar trabajar y solucionar ahí el pueblo el pueblo es el que califica y en las urnas califica el señor Freyle por ejemplo no sé de dónde se inscribe en un partido socialista yo me quedé loco todos imagínense es como es como que yo de la noche a la mañana me pongo un traje de torero yo soy animalista yo un día aparezco con el traje apretado de torero la gente va a decir oiga pero este man que hace aquí pero así es la política ahora le voy a hacer una última pregunta en ese sentido porque le pedí a la gente que pudiera hacernos unas preguntas y uno que dice ¿por qué no quiso hacer mayoría en el consejo de Quito con la revolución ciudadana? dice era mayoría de embotos ellos sostienen que usted se entregó a guarderas y a BAT y descuidó el municipio es al revés yo me dediqué a trabajar en el municipio mientras ellos se repartían comisiones se repartían los puestos y fue el señor guarderas quien hizo esa mayoría yo trabajé con todos los concejales yo soy una de las personas que cree que una vez que ganaste las elecciones no tienes que mirar ideologías ok ahí tienes que solucionar ahora Quito tiene graves problemas de inseguridad y si Dios y el pueblo quiere que yo llegue no voy a estar diciendo con usted no trabajo porque usted no es de mi partido con usted tampoco no es de mi partido con usted tampoco ustedes no votaron por mí no hago obra ahí no no ahí hay que olvidarse del tema político sus orígenes sus banderas y trabajar por la seguridad de Quito generar plazas de empleo tan venida menos las tasas de desempleo es altísima aquí en la capital trabajar por la movilidad es infernal el tráfico que tiene Quito ahora voy para eso ya terminando estos temas que quería tocarlo y vamos con su propuesta que también para eso está acá esto es primera cita electoral para conocer a Jorge Yunda sobre todo seguir conociéndolo seguir hablando de estos casos porque como usted decía y en algo en algo si estoy de acuerdo con usted hay que hablar desde muchos puntos de vista hay que dejar a las personas también hablar espérese antes de seguir con el tema ¿qué usted piensa que el papel de la prensa en este caso ha jugado sobre todo los que están en contra porque yo lo he visto pelearse también con algunos periodistas ¿ha jugado muchísimo en que esto suceda? por supuesto o sea el tema es que cierta prensa no todos y que ojo que defiendo inclusive el derecho de cierta prensa a decirlo porque también nosotros tenemos la posibilidad de defendernos cierta prensa te pone una nota en televisión la justicia actúa los poderes económicos que no están de acuerdo contigo y políticos ok presionan y terminan siempre causando una injusticia ese es el modus operandi ya perfecto eso quería saberlo porque también he visto que que ha discutido sobre esto en algunos lugares en algunos medios de comunicación seguimos con Jorge Ayunda siempre diciéndole que si usted es nuevo o ingobernable dice ¿qué es esto? ¿quién es esa niña que está hablando ahí? bueno esto es ingobernable esto es primera cita con Alondra Santiago y estamos haciendo primeras citas electorales para que usted conozca a sus candidatos y sus propuestas suscríbase al canal póngale like y únase a nuestras membresías y también puede aportar en el super chat y sobre todo comparte estos programas para que todos los demás se puedan enterar ahora vamos con sus propuestas Jorge son nuevas son propuestas que no pudo terminar en la alcaldía ¿qué es lo que viene para Quito? vamos a empezar con trabajo que usted lo mencionó mire yo presento un plan de trabajo en mis anteriores en las anteriores elecciones y estábamos desarrollando y cayó la pandemia abruptamente ha cambiado ese escenario Quito y creo que el mundo es uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia Quito venía con problemas de desempleo de su empleo en condiciones normales diríamos ¿no? la pandemia profundizó hoy tenemos más de 300 mil jóvenes sin trabajo con títulos hace unos meses la empresa que recoge la basura en Maceo sacó un anuncio de unas cuantas plazas de empleo y en lo occidental 18 mil jóvenes con la carpeta bajo el brazo ahí esperando a ver si consigue trabajo si los jóvenes en esta sociedad no consiguen trabajo ¿qué esperamos de los demás? un tema preocupante ¿cómo generar trabajo? con inversión pública y con inversión privada la inversión pública tenemos presupuesto Quito tiene un presupuesto de cerca de mil 500 millones de dólares y ahí estoy invitando a revisar el plan de trabajo también de Guillermo Churuchumbi exalcalde de Cayambe actual candidato a la prefectura por mi lista la prefectura puede levantar otros 500 millones de dólares y los privados pueden levantar otros mil 500 millones de dólares y a mí me consta que hay un poco de proyectos de construcción de inversión rezagados que no les da la facilidad o por burocracia o por engorrosos permisos o por tiempos eternos para hacer algo de eso Quito tiene que destrabarse si ponemos a circular más de 3 mil millones de dólares en la economía de Quito estoy seguro que vamos a mitigar el desempleo vamos a mitigar la informalidad vamos a mitigar la inseguridad hay que coordinar con la policía con las fuerzas armadas dotarles de iluminación videovigilancia entregarles motos UPCs vehículos un helicóptero de acuerdo y Quito cobra una tasa de seguridad que bordea los 7 8 millones de dólares que hoy está acumulado en 18 millones de dólares pero lo que principalmente mitiga la pobreza y la inseguridad es las oportunidades generando riqueza invirtiendo en la obra pública y dejando que el privado también haga su trabajo y hablando de obra pública movilidad usted lo acaba de mencionar movilidad como cuando Quito tiene un grave problema de tránsito tenemos un metro que no se sabe que es que mismo o sea que cuál es su plan digamos para solucionar hay que ponerle a funcionar el metro mira que yo el metro cuando me votan estaba en 98.7% de su terminación es decir 3, 4, 5 meses después pudo haber estado funcionando el metro pero dieron de baja todos los procesos comenzaron de nuevo y hasta ahora no han inaugurado el metro a tal punto que se atreven a poner una placa no una placa de metro inaugurado sin metro o sea eso me parece ya el colmo de la desfachatez lo primero que haremos por cierto sacar esa placa y poner una que diga obra del pueblo quiteño porque no es de ningún político pues eso tiene ya un origen allá y se hace con dinero del pueblo de Quito y le cuesta 2.009 millones de dólares ¿qué hay que hacer? implementar el servicio integrado el transporte público eso de que coges con una tarjetita en Carapungo te subes en el labrador te bajas en Quitumbe coges otros tres buses y vas a la Argelia con la misma tarjetita y ya está la ordenanza la logramos en mi administración y no lo han podido implementar una vez que tengas funcionando el metro un buen sistema de transporte público hay varias soluciones viales redondeles viaductos túneles que están dentro de mi proyecto y desde luego pues incentivar lo que dice las Naciones Unidas la Organización Unida de la Saúl a caminar a usar la bicicleta a usar el scooter una electromovilidad todos esos elementos van a mejorar una ciudad que está lenta improductiva y con un tráfico que perdemos hora y media en la mañana hora y media en la tarde y lo único que no se recupera es el tiempo es horrible el tráfico yo no puedo ver a mis amigas aquí porque es lejísimo y están cerca y uno lo siente que está bien lejos por el tema del tráfico y Jorge en el tema de las ciclovías ¿cómo se puede lograr eso en una ciudad que también y me pongo ejemplo Guayaquil que está captada también por las construcciones por este crecimiento también urbano ¿cómo se puede combinar eso? bueno yo logré construir 23 kilómetros de ciclovía pero es insuficiente y además aquí hay parte bicicleteando y parte encomendándose a Dios que no tengas un accidente entonces ¿qué hay que hacer? construir una red de ciclovía segura a lo largo y las conexiones a lo ancho de Quito eso habrá que seguir incentivando porque te digo si tú vas por cualquiera ciclovía son tramos tramos entonces ahí ya ha ocurrido y ocurre frecuentemente accidentes mortales para el ciclista entonces no tenemos una red segura hay que realizar esa red segura cuando yo fui a México una de las cosas que más noté es el tema de la ciclovía o sea que ahí está el transporte normal la vía y ciclovía en todas partes y veo muchísima gente movilizándose en bicicleta que eso además nos ayuda físicamente podemos llegar podemos evitar un montón de cosas no contaminas te ayudan la salud te ayudan la salud mental me parece que hacia allá va el mundo y esa es digamos la disposición de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas priorizar al peatón priorizar estos modos de transporte sostenible no contaminas y ahora hablemos de un Quito verde porque para mí siempre lo digo en comparación con Guayaquil Quito es una ciudad hermosa en términos de que hay árboles de que hay parques y se respira diferente eso sí hay que darle crédito pero yo he escuchado también otros candidatos que se enfocan también en hacerlo incluso mucho más verde eso está también en sus planes y me refiero verde no solo es plantar un árbol sino tema de reciclaje que es un problema aquí en Quito también primero la electromovilidad tenemos tres mil buses setecientos mil vehículos este emanando monóxido de carbono a la atmósfera y hay una ordenanza que también la hicimos en mi administración para incentivar la electromovilidad creo que hacia allá está yendo el mundo sí hay que reforestar hay que seguir reforestando no deforestando yo logré sembrar setecientos mil arbolitos estaba destinado un millón y lamentablemente se interrumpió y creo que hay que cuidar el choco andino libre de minería ahí tenemos el sitio más mega biodiverso del planeta reserva de la biosfera y la minería y la agricultura y la ganadería el río Machangra es verdad el río Machangra hay que limpiarlo ya hay un estudio el Vindobona que la ciudad invirtió como diez millones de dólares hace diez años y que hay que implementarlo esa es una buena obra para la empresa privada y la empresa pública una alianza público-privada un proyecto para siete ocho años pero sí quisiera dejar sembrado los primeros digamos kilómetros de ríos y cuencas y quebradas de Quito que comiencen a limpiarse ese me parece un trabajo importantísimo en materia ambiental y en términos de animalitos porque sé que a usted le encantan los animales sobre todo los perros ¿verdad? por ahí los veo en los TikToks y todo mira yo estoy convencido de que Mahama Gandhi decía los pueblos se los conoce tal cual como tratan a sus animales yo estoy convencido que si hacemos daño a un animal de seguro le hacemos daño a un ser humano y la sensibilidad y la violencia posiblemente comienza por ahí yo no puedo ver un perrito atropellado yo no puedo ver un perrito con sarna que está por ahí deambulando hay gente que los abandona los abandona eso es parte de la crueldad humana y Quito tiene que ser una ciudad sensible una ciudad alejada del maltrato animal y hay muchos animalitos en la calle perritos en la calle hice tres hospitales en mi administración de bienestar animal uno está en el calzado otro está en calderón otro está en el valle de los chillos y se interrumpió un santuario en calacalí en donde recoge a todos los animalitos de vulnerabilidad ojo en vulnerabilidad se los recupera y se los pone en una adopción responsable así ha trabajado el mundo y sobre todo hay que esterilizarlos estuvimos con esa campaña de esterilización y creo que hoy también está en firme esa propuesta y hoy lo vamos a lograr que bueno Jorge a mí me han dicho que usted pero bueno no me han dicho no yo también lo he visto que en la tarima usted pero que es una locura de carismático y todo yo que aquí me ha venido un poco serio la verdad yo creo que con tantas entrevistas y con tantas cosas que tiene que explicar cuénteme cómo es ese Jorge Yunda en la tarima usted tenía o tiene un grupo musical yo en los años 88 vivía en el barrio San Roque y jugaba fútbol en la liga San Roque y después de un partido me pongo a tocar la guitarra que yo siempre he tocado y de otro equipo viene un amigo y de otro equipo viene otro amigo y nos ponemos a cantar los tres y yo me quedo maravillado de las voces de mis amigos de las ligas barriales le digo oye que bien que cantas yo pensé que cantaba bien pero le escucho a ellos era una cosa maravillosa y les digo oye por qué no hacemos una banda y ahí fue dale fuimos a la sala de mi casa hicimos la banda el grupo se llama Zairo y yo pensé ¿qué significa Zairo? Saúl Aníbal Lomero Isabel Rodrigo Osvaldo los seis integrantes que formamos el grupo y grabamos discos y fue una locura en los años 80 comenzamos a viajar por todo el Ecuador luego fuera del Ecuador y yo pensé que eso estaba ya olvidado ahí estaba estudiando todavía medicina ahí estaba yo en los ya entrando al internado ya de medicina ¿qué tiempo? pues si me dice que no tenía ni tiempo el repaso es una cosa de la noche en la casa entonces como vivíamos todos en el barrio prácticamente era el tiempito para poder reunirnos y llega a pegar de tal manera en que hasta ahora veo que algunas generaciones cantan las canciones de Zairo ay me puede cantar una un pedacito mi destino es como el viento esa es una por ejemplo no pero siga no me corte ahí no corte ahí dele no es que yo quiera jugar contigo esas son canciones de Zairo que chévere de ese entonces claro cantamos con los otros compañeros yo toco el bajo en la banda y les hago los coros y la música ¿a dónde la aprendió? así nomás innato sí innato me cuenta mi padre que mi abuelo que no lo conocía era músico tocaba varios instrumentos en el pueblito y él vivía de su arte y no sigue no sigue cantando el grupo como que no se va a reunir me reuní con el grupo me reencontré me subí al escenario hice un documental que se llama mi destino es como el viento ahí está registrado me subo al coliseo general Rumiñau y a los años siento nervios y el coliseo lleno y volví a ser joven cantando las canciones de Zairo ¿y sus amigos en qué se hallan ahora? bueno mis amigos se dedican a diferentes actividades gracias a Dios tengo una amistad con todos ellos y cuando nos juntamos seguimos haciendo música ¿qué es lo que más valora de una amistad Jorge? la lealtad ¿y en estos casos que han ocurrido en todos estos procesos ¿ha tenido amigos leales? lamentablemente en el momento en que me votan es también importante comienzo a ver un comportamiento humano medio sui generis estaban pateando ahí en el suelo hablando políticamente y muchos dijeron chuta jorjito espero que no te maten hasta luego no chao y se fueron otros no contestan el teléfono otros otros te negaron ¿no? como como Pedro tres veces antes de que cante el gallo pero quedó alguno ¿no? sí, claro, claro quedaron los que evidentemente estuvieron ahí en las buenas y en las malas y eso me ha servido mucho también oiga ¿cuándo empiezo? ¿por cuándo empiezo? bueno, vamos por esta hay una frase en Twitter sobre todo que a mí me encantó y que todo el mundo sigue usándola chuta le llegó es buena es buena porque también la usaba con las mismas personas así que nomás le digo este esta disputa que usted tuvo con no sé si fue directamente con la posta o con los muchachos de la posta con Anderson o con Vivanco ¿cómo fue esto de aquí? ¿cuál fue realmente el problema? bueno, el tema no es personal ¿no? y el tema del señor Vivanco sí lo vi en una entrevista el otro día comienza a poner unos tweets que si gano la alcaldía se va a vivir en otra ciudad y luego dijo que si es que yo soy candidato él también iba a ser candidato para al menos su 3% restarme a mí una cosa de esas y ni se ha ido a otra ciudad y tampoco se ha candidatizado entonces sí comenzamos a comenzamos a una bronca entre entre el de San Roque y el de la González Suárez chuta y claro yo ahí ya y una de esas le digo chuta les llegó pero era el tema de la pauta ¿verdad? era algo como si el municipio pautaba ahí en la posta o algo así mire yo creo que hay que defender el trabajo pero cuando yo llegué al municipio él tenía un buen ingreso de dinero del señor Rodas sus familiares trabajaban ahí en diferentes lugares y todo eso seguramente se vio afectado pero no por mi culpa yo nunca di disposiciones que se acabe o algo sino que entra una nueva administración y tú comienzas a priorizar mira que el señor Rodas destina 10 millones de dólares en el manejo de su imagen 10 millones de dólares en sus 5 años y lo dejan salir borracho creo que en una fiesta yo no entiendo la verdad yo en cambio doy 10 millones de dólares a las 33 parroquias rurales que recibían 32 mil cada una eso recibían cada parroquia rural yo le entrego 10 millones de dólares y hoy están inclusive inaugurando obras entonces es decisión política es voluntad política no estoy diciendo que lo uno sea ilegal y lo otro desde mi punto de vista si es inmoral destinar tantos millones de dólares para un tema comunicacional seguramente eso golpeó a varios comunicadores que comenzaron a torpedear y comenzaron a darme en sus redes y en sus espacios claro ¿tiene usted alguna conexión amistad o ha trabajado con Andrés Páez en algún momento que también por ahí sale lo conozco lo conozco Andrés especialmente por el tema de la comunicación nunca hemos tenido ningún emprendimiento juntos ni políticamente hemos participado pero en el accionar de ser comunicador y el político lo conozco hemos conversado muchas veces no le deseo la mejor de las suertes en la lida electoral como le digo la gente tiene como comenzamos este programa tiene que revisar los proyectos y propuestas de todos los candidatos y creo que es inclusive responsabilidad de la que gane o del que gane acoger también esas buenas ideas de los demás claro y esos comentarios de que él pudo haber participado en su alcaldía de alguna forma política nada que ver no no nunca nunca siempre ha habido un trato respetuoso nunca me ha pedido ningún puesto ni yo le he pedido que participe claro ahora cuéntame eso iba al final lo de las ligas barriales porque es algo que yo escucho mucho en Quito pero yo todavía no entiendo cómo es cómo es eso qué son las ligas barriales las ligas barriales debe ser la organización social más organizada de todo el Ecuador más que los partidos políticos o sea no conozco una base social más organizada que las ligas barriales en Quito debe existir más de 200 mil personas conectadas a las ligas barriales qué es esto de que los lunes se reúne la liga barrial vienen el representante los delegados y el fin de semana van a la cancha ahí tuvimos un proyecto muy lindo de Quito a la cancha lamentablemente se vio interrumpido también por la pandemia por primera vez en la historia de esta ciudad destinamos 16 millones de dólares para espacios deportivos nos cae la pandemia todos los recursos tuvimos que utilizarlos salvando vidas pero ahora viene lo que se llama en las ligas barriales la revancha vamos nosotros a destinar recursos para tener canchas dignas no solamente de fútbol sino de natación de ciclismo de cualquier disciplina del boyle del básquet que es una gran comunidad del básquet en Quito que ha sido descuidada es solo para entender en un barrio es una liga es una liga pero puede haber varias ligas hay un presidente hay una directiva no en el barrio hay una liga una nomás y en los otros barrios hay otras ligas y de ahí se van juntando pero es deportiva es deportiva es deportiva y social como te digo ahí se reúnen los días lunes y van en familia al escenario deportivo y ahí alientan a sus equipos y eso me parece que es muy bonito que hay que fomentarlo lamentablemente las ligas no tienen camerinos no tienen luz eléctrica no tienen baterías sanitarias a veces es un tierrero nada más entonces ahí hay que invertir porque ahí puedes hacer bailoterapia puedes hacer varias disciplinas actos culturales hicimos algo en Quito a la cancha que lo inauguramos y lo están inaugurando y la gente sabe quién lo hizo y hoy vamos con mayor fuerza a ese proyecto y sobre todo ahí se lucha contra la inseguridad ¿no? porque la gente se apropia contra todo a Londra especialmente contra las enfermedades crónicas Quito y el país está con una pandemia de hipertensión arterial de diabetes de enfermedades de sobrepeso de obesidad y todo lo que es enfermedades crónicas con ese tipo de escenarios es un tema de salud pública y más la salud mental que también se vio afectado por la pandemia y las condiciones económicas y usted como doctor ¿qué recomienda más para todos estos problemas que estamos teniendo a nivel físico y mental? ¿qué es lo primero que recomienda? media hora de actividad física diaria tratar de comer sano erradicar el azúcar si ahora se inventara el azúcar vamos a suponer que ahora un grupo de científicos inventan el azúcar y se van a Larsa a hacerlo registrar el Larsa coge y dice no, esto no lo podemos registrar esto no entonces el azúcar es un grave problema no está ni siquiera en la Biblia ahí registrado el azúcar entonces es un tema industrializado eliminemos el azúcar hagamos media hora de actividad diaria vea esos dos consejos que le da su médico de cabecera le va a ayudar muchísimo en la vida ¿y si lo hace usted también? yo lo practico ¿usted no come nada de azúcar o por ahí alguna cosa? no como nada de azúcar especialmente en el tema de azúcar como tal pero el azúcar tiene una fruta tiene frutuosa ¿no es cierto? yo ahí si como algo pero el azúcar como tal no lo utilizo o sea un sneaker una cosa de esas un chocolatito de vez en cuando no es que cuando voy al cine con mi hija sí pues pedimos ahí un canguil una sodita sin azúcar y desde luego siempre un chocolatecito ya está bueno está bueno oiga ¿y cuál es su comida preferida de Quito? creo que el cuy ese es mi chuta eso me falta por probar tengo que invitarte a comer cuy le invité una vez a la cantante Silvana le invito soy muy amigo de ella y de su esposo Gustavo Pacheco y le llevo a comer cuyes acá en un sitio por Selva Alegre y ella me dice Jorge es que cuy no he comido nunca 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 le digo pero Silvana prueba claro bueno dice pero pero que sea el ala el ala le digo no los cuyes no tienen ala no pues si le contara lo que le dije yo el otro día a mi enamorado porque yo me pongo a pensar como están cuyes no sé si decirlo no porque voy a quedar muy mal pero no importa yo le estemos en la carretera estábamos yendo a Guayaquil entonces estoy viendo ay cuy cuy y yo yo he pensado Jorge que los cuys los van a cazar y de ahí los van a cocinar y entonces se queda así y me dice ¿cómo que cazar? no ya hay criaderos no ya hay criaderos pero ya dije pues como es un animalito del campo digo yo imagínese el proceso todos los días ir en la mañana a cazar entonces yo pensaba que era eso pero ya tengo que probar voy a aceptar su invitación a probarlo y juega mucho boli ¿verdad? el boli es algo que juego desde joven desde adolescente y el boli y el sitio donde juegas boli desde mi punto de vista también es un laboratorio antropológico no es que llegas solo a jugar que también jugamos pero cuando llegas el vecino el adulto mayor el joven el dirigente barrial siempre te recibe y comienza a hablarte de la realidad del lugar dice mira que aquí tenemos un problema de esto mira que acá no se ha regularizado el barrio aquí la cancha mismo tiene y comienzan y ellos mismos dan las soluciones y luego jugamos un boli entonces es interesante hacer campaña así cuando a mí me dicen quien le financia la campaña digo el pueblo me invitan a jugar boli me dan de comer me dan de comer bien gratis y aquí te digo una cosa así que espero que esto lo corten y lo editen este vengo con plata porque a veces apostamos qué linda entrevista Jorge qué bueno conocerlo y sobre todo esclarecer cosas y conocer también sus propuestas así que le deseo la mejor de las suertes y sobre todo porque ha sido un camino bastante duro y lo va a seguir haciendo así que la campaña usted está confiado de que sí puede llegar a la alcaldía bueno yo trabajo todos los días yo no he podido mandar a hacer encuestas pero veo encuestas de todos los adversarios que hacen que siempre las publican y lo que decía el famoso filósofo oriental Lucio las encuestas de carne y hueso esas si las percibo creo que tenemos una conexión con el pueblo creo que hay que defender el voto la democracia y eso es responsabilidad de todos le deseo el mejor de las suertes a todos los candidatos y yo seguiré haciendo mi campaña así diáfana sin insultar sin descalificar sin querer brillar opacando a los demás y que sea el pueblo de Quito quien se pronuncia ¿le gustó esta primera cita? espectacular además yo te había visto muchas veces en TikTok en las redes sociales y todo linda linda no hay ningún cuerpo aquí ni nada sí 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 a veces también siempre me he solidarizado con quienes de alguna manera repito cuesto con educación siempre tratan de despreciar a los demás por algún tema xenofóbico y esas cosas debemos erradicarlas y me he sentido cómodo muchas gracias que bien Jorge muchísimas gracias por eso y ya lo sabe ese es Jorge Yunda candidato alcalde de Quito su decisión usted escuche las entrevistas también busque todo el material busque también su plan para la alcaldía es necesario que usted los conozca todos para que pueda ir a votar así que ya lo sabe esto fue primera cita electoral recuerde que puede suscribirse es totalmente gratuito puede unirse a nuestras membresías y usted también va a elegir quiénes son nuestros entrevistados puede darle like y puede compartir le agradecemos mucho y otra vez gracias a Ursulita por vestirme aquí en esta primera cita inspirada en la mujer real nos vemos en otra primera cita chao y y e y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.